Buenos días, vamos a empezar después de habernos levantado de la cama y haber intentado tener un sueño reparador, haber intentado dormir ocho horitas con un sueño que sea lo más cálido posible. Podemos dormir muchas horas, pero lo importante es que hayamos dormido con calidad. Recordar que esas ocho horas de sueño son importantes, es donde vamos a regenerar más nuestro organismo a nivel interno, es donde vamos a recuperar todo el esfuerzo que hayamos podido tener anteriormente, es donde vamos a potenciar nuestro sistema inmune, es súper importante dormir bien y además recordar una cosa, el sueño, el dormir hace que quememos calorías también. Ocho horas de sueño para una persona que pesa 70 kilos suponen unas 500 calorías de gasto, de metabolismo basal lógicamente. A partir de ahí todo lo que hagamos durante el día, como cuando vamos a empezar a hacer algo de actividad física, por ejemplo, nada más que nos despertamos y nos levantamos, vamos a hacer una pequeña propuesta para empezar el día con energía y con fuerza. Y recordar que es súper importante el tener siempre una serie de cosas claras. Yo creo que son ideas, yo esto lo tengo delante de mí todas las mañanas y me gusta recordarlo porque es importante para que seamos más felices. El sonreír, el cuidarnos más, el ser más humildes, el intentar no enfadarnos con nadie, el intentar dar abrazos y el primer abrazo puede ser el que se dé uno mismo por la mañanita para recordar que somos lo más importante y a partir de ahí dar todo lo que podamos a los demás, comer sano, aprender cosas nuevas, decir te quiero muchas veces, importante, ser lo más positivo posible y saber perdonar. A partir de ahí vamos a empezar a hacer un poco de actividad física. A mí lo que me gusta siempre es algo que creo que es vital. Por la mañanita hidratarnos. Beber un poquito de agua y un vasito de agua es ideal. Hidratación fundamental es alimentación. Empezamos con una cosa importante. El agua siempre cerca para utilizarla, que somos el 70 o 80% de agua en nuestro cuerpo y la necesita para que trabaje y actúe permanentemente con esas relaciones químicas que hacen que seamos más fuertes. A partir de ahí, a mí me gusta hacer una cosa, no me gusta mucho utilizar el móvil, pero realmente es importante que seamos capaces de que nos sirva para cosas positivas, porque abusamos mucho de él, pero a mí me gusta empezar la mañana haciendo un poco de actividad y reírme. Importante. Monólogos, chistes, lo que sea. Bueno. Vamos a escuchar y reírnos. Disfrutar. Un poquito de ejercicio, de movilidad, de movilidad, ¿sí? Me río de mí mismo un poco, ¿sí? Un poquito de movilidad del cuello. Vamos a activar la musculatura de nuestro cuerpo. De arriba a abajo, por ejemplo, ¿sí? Un poquito de movilidad de hombros. Activación. Adelante, atrás. Elevación y reflexión. Elevación y descenso. Un poquito de brazos, de movimiento. Vamos a hacer un poquito de cintura, suave. Tiro. Nosotros con cuarenta tacos cumplidos. Es que es deporte practicar. Y reírnos. Reírnos un poco desde el primer momento. La risa nos ayuda a trabajar muchos músculos de nuestra cara. Muchos. Te levantas, te levantas, salió. Resida, cortina de la mitad. Y nos ayuda a empezar el día con más energía, ¿vale? Un poquito de flexión y de extensión, suave. Siempre movimientos muy suaves para trabajar un poco la movilidad. Bueno, un poquito las rodillas, ¿sí? Un poquito. Pequeñas flexiones, pequeñas entradillas. Con apoyo, si queremos. Con apoyo, sin problemas. Y luego, un poquito los talones, elevándolos para trabajar y activar un poco los gemelos. Las plantas de los pies, los dedos. Y luego podemos hacer, pues, algunos ejercicios, ¿vale? De movilidad de la cadera, ¿sí? Levar, hacer flexión, extensión, elevación lateral, abducción, abducción, ¿vale? Glúteos, trabajo de musculatura glútea. Podemos hacer múltiples ejercicios, ¿sí? Sentadillas un poco más profundas. Y luego trabajar un poquitín también. Las flexiones suaves, ¿eh? Con poca inclinación. Incluso en la pared, ¿eh? En la pared. Sencillas, ¿eh? Con las manos más abiertas, con las manos más cerradas. Son ejercicios muy simples. Que podemos hacer para activar un poquito. Para activarnos un poco. Puede ser tres, cinco minutos cuando empezamos la mañana. Esto nos va a ayudar si, además, ponemos música que nos guste, ponemos chistes, ponemos cosas que nos motiven y que nos den energía. Nos va a ayudar a empezar el día con otro tipo de activación y de energía. Después de haber hecho un trabajo de movilidad, un trabajo para despertar un poco el cuerpo, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios que nos podemos hacer perfectamente en casa. E incluso, para las personas que tenéis problemas de movilidad, etcétera, pues trabajar un poquito lo que es la movilidad general y un poquito la potenciación sencilla con ejercicios muy básicos. Podemos trabajar sin material, ¿eh? Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, empezar un poco de movilidad. Empezar para movilizar un poquitín la articulación de las muñecas, trabajar con ejercicios y moviendo un poquitín las articulaciones de nuestros dedos y moviendo un poquitín, haciendo rotaciones de la articulación de la muñeca, de la articulación de los codos. Me gusta mucho trabajar con lo que son las pelotas anti-stress. Las pelotas que nos ayudan, pues de alguna manera, no solamente a movilizar, sino a tonificar un poco, a fortalecer un poquitín toda la musculatura de los antebrazos. A partir de ahí, pues podemos hacer múltiples ejercicios, ¿eh? Con ese trabajo de tonificación. Pueden ser unas elevaciones laterales, pueden ser unas elevaciones frontales, lo podemos hacer combinado con las pelotas, podemos hacer unas elevaciones hacia atrás para trabajar toda la musculatura de los deltoides, anterior, medio y posterior. Podemos trabajar lo que son las rotaciones, rotaciones hacia atrás, rotaciones hacia adelante. Podemos hacer, pues, 10, 12, 15 repeticiones por ejercicio. Luego podemos hacer los ciertos movimientos de movilidad con un poquito de esa tonificación porque estamos trabajando con las pelotas anti-stress. Un poquito de elevación, un poquito de press de hombros. Y esto nos ayuda, pues bueno, de alguna manera a activarnos un poquito más intensamente. Si tenemos una pelota, pues podemos utilizar también, para trabajar un poquitín, pues esa musculatura superior. Estamos trabajando ahora la parte alta del cuerpo, pues podemos trabajar con un poco de presión, haciendo un poquitín de movimientos, con un poquito de presión y de relajación, para trabajar los hombros, para trabajar el pectoral. Luego podemos, pues bueno, de alguna manera también, buscar un poquito la activación de la parte inferior. Y ahí estaríamos trabajando un poquitín toda la musculatura aductora. Lo mismo, cómodamente, podemos hacer dinámicos, aguantando las posiciones también. Podemos aguantar ahí unos segundos aguantando la posición. Notamos que hay un mayor trabajo de fuerza cuando aguantamos la posición. Y entonces, bueno, pues eso nos ayuda, de alguna manera, a ir poco a poco activándonos y tonificando. Podríamos hacer lo mismo con las piernas. Y trabajando un poquitín ahí, presionando. Seguimos trabajando la musculatura aductora. Todo esto lo podríamos hacer combinado también con otro tipo de ejercicios. Bien. Importante, ¿vale? Si hacemos un trabajo de movilidad, pues bueno, que no cueste excesivamente, que haya un trabajo que no sea agobiante y que nos ayude, pues eso, a ir activándonos. Evidentemente, podemos utilizar sobrecargas ligeras. Mancuernas pequeñitas, de un kilo, de dos kilos, depende un poco de edad de cada persona. Yo siempre digo, las mancuernas se pueden comprar, pero yo, por ejemplo, utilizo mucho, y lo hago en la escuela de la Facultad de Magisterio con los alumnos, con botellas. Las llenamos de arena o incluso las llenamos de piedras, de piedrecitas, y aumentamos un poquitín la sobrecarga. Y hacemos, pues todos esos ejercicios que hemos hecho antes con las pelotas, pues podemos trabajar a nivel articular y a nivel de tonificación. Podemos trabajar toda esa movilidad, el trabajo de pectoral, pues hacer, eso, series, 12, 15 repeticiones, 20 repeticiones, Tienes trabajo cómodo, ¿vale? Todos esos ejercicios con un poquito de sobrecarga. Siempre podemos sobrecargar más o menos. No importa que haya poca carga, poca sobrecarga, poco peso. Es interesante al principio que hagamos un trabajo para mejorar ese sistema inmunológico, es un trabajo cómodo, un trabajo cardiovascular, un trabajo de resistencia, un trabajo de tonificación cómodo. A partir de ahí, evidentemente, si estamos en una silla, porque tenemos que estar postrados mucho tiempo, pues podemos hacer ejercicios de movilidad, de la articulación de la rodilla, incluso de la articulación de la cadera. Podemos hacer, pues eso, ciertos movimientos, ¿vale? Podemos hacer movimientos a nivel de la articulación del tobillo, la flexión y la extensión. Podemos hacer la rotación externa y la rotación interna. Y podemos hacer lo que es la pronosupinación. Todos son movimientos que nos ayudan a mejorar esa movilidad y en un momento determinado, si utilizamos, por ejemplo, un elástico, si lo tenemos, esto se puede hacer también con una toalla incluso, pues podemos trabajar un poquito la tensión, un poquito de tensión con un elástico o con cualquier otro material que podamos a lo mejor disponer. Son cositas que nos pueden ayudar. Si no lo tenemos, no pasa nada. Si yo quiero potenciar más aquí, simplemente lo que hago es cargo un poco el peso de mi cuerpo y hago un poquito de un trabajo, un poquito de sobrecarga mayor. Es muy importante, siempre lo decimos, si podemos, por ejemplo, hacer sentadillas y elevarnos, ¿vale? Pues apoyarnos, a lo mejor tenemos que estar apoyados o a lo mejor hay muchas personas que podrían hacerlo perfectamente. Es muy interesante trabajar toda la musculatura potenciadora del cuárdice. Entonces, si estamos sentados, pues podemos ayudarnos, si tenemos respaldo, ayudarnos para poder incorporarnos y sentarnos desde la silla. Para las personas que tienen un problema de fuerza, de equilibrio, de movilidad, pues bueno, puede ser un ejercicio sencillo, ¿vale? Hacer una serie de repeticiones, ¿eh? Hacer un poquito de descanso, buscar otro tipo de ejercicios a la vez que hacemos este trabajo para descansar un poquitín, ¿eh? Hacer un poquito de musculatura, pues, de trabajo de cadera, ¿eh? Activando un poco y luego volver a repetir otra vez el ejercicio. Las sentadillas siempre son ejercicios muy interesantes para potenciar las piernas. Siempre decimos que la sentadilla la podemos hacer con diferentes aperturas, ¿eh? También podemos trabajar el ejercicio dinámicamente, lo podemos hacer también aguantando un poco la posición. Incluso yo muchas veces tengo un reto con mis alumnos, que es que vamos a hacer 10 sentadillas diarias y vamos a intentar hacerlas durante el día. No hace falta hacerlas. Y siempre les digo, tenemos una pared en casa y podemos utilizarla para hacer ese trabajo de fuerza, que es apoyando bien la espalda en la pared, manteniendo fuerte el abdominal, buscando una flexión más o menos de 90 grados, intentar aguantar ahí. Es un reto que tengo también con ellos. Intentar aguantar ahí 20, 30, 40 segunditos, porque es un trabajo isométrico muy interesante para forzar. No de todo que hacer mucho tiempo. Se nota mucho. Y la sentadilla, pues, bueno, se puede hacer con las piernas más cerca una de la otra, con los pies más cerca uno del otro. Trabajamos sin bajar mucho el trabajo de cuádrices, ¿eh? Si nos vamos llevando las rodillas un poquito hacia adelante, incluso aunque levantemos un poquitín los talones, notamos más, incidimos más en el cuádrices. Y si hacemos la sentadilla más abierta, abriendo un poco las puntas de los pies y bajando un poquito más, pues trabajaremos también mucho la musculatura glútea. Importante, ¿de acuerdo? Siempre con los trabajos dinámicos o con los trabajos estáticos. Incluso con los trabajos excéntricos, que son los trabajos de que voy a ir trabajando, reteniendo cuando bajo, cuando aguanto. Bajo despacio, es un trabajo que me ayuda a mejorar mucho más la fuerza. A nivel de piernas, podemos hacer un trabajo específico exclusivamente de glúteos, con la pierna estirada, o llevando la rodilla hacia adelante, llevándola atrás. Y eso, pues haríamos igual de cada ejercicio, 15 o 20 repeticiones, por ejemplo, para calificar un poco, un par de series, tres series, primero con una pierna, luego con la otra. Sería muy interesante también, de vez en cuando, los ejercicios, intentar hacerlos con privación del sentido de la vista. Parece que no, pero siempre hay algo que nos pasa cuando cerramos los ojos. Parece que como que perdemos un poco el equilibrio. Entonces es un buen trabajo de preposición, y es un trabajo que nos va a ayudar también a mejorar ese equilibrio. Que luego, evidentemente, todo esto lo podemos hacer más con mucho más o menos apoyo. Puedo trabajar unilateralmente, trabajar solamente en la sentadilla con una pierna, no hace falta bajar mucho. ¿Vale? Podemos trabajarla. Incluso, sin apoyo, si nos sentimos fuerte. Necesitamos mantener los niveles de fuerza. Súper importante, mantener los niveles de fuerza en todo nuestro cuerpo. Siempre, hablamos de que entre los 25 y los 65, perdón, entre los 35 y los 65 años, vamos a perder 12 kilogramos de masa muscular y 13, vamos a ganarlos de grasa. Entonces, es muy importante intentar mantener los niveles de fuerza. ¿Cómo? Manteniendo nuestro sistema muscular fuerte. ¿Cómo? Haciendo trabajos de tonificación. Tan sencillos como estos. Son tantas cosas raras, pero hay que mantenerse activos. Pero hay que mantenerse activos. Y con el tono de la cinta, con la tensión de la cinta, que puede ser mayor o menor en función de cómo la agarremos, podemos trabajar la movilidad. Este ejercicio, por ejemplo, es muy bueno, la circunducción de obros o trabajando por detrás, lo que son toda la musculatura de la espalda, para evitar la cifosis dorsal. La cifosis es la chepa típica y entonces estos ejercicios que trabajamos con esta disposición, con estos planos posteriores, son muy efectivos para bajar un poquito esa musculatura de la espalda. Musculatura que muchas veces la tenemos también poco activada y por eso a veces tenemos molestias de espalda. Entonces es interesante trabajar. Puede ser con un elástico. Si no tenemos elástico, pues bueno, todos estos ejercicios de movilidad se pueden trabajar con una toalla y hacer todo lo que es la movilidad. Todos estos ejercicios con una toalla más o menos larga podríamos trabajar. Que queremos trabajar y por eso con una toalla se puede hacer ejercicio de fuerza, de tonificación del tríceps. Fijaros cómo trabajaría simplemente haciendo un poquitín de oposición. Con una toalla mismo si tenemos un elástico pues trabajaríamos eso mismo lo voy a hacer con el otro lado. Pues podríamos trabajarlo de esta manera, ¿no? Con el elástico con mayor o menor tensión pues podemos trabajar el tríceps. Podemos trabajar enganchando el elástico o la banda elástico en una puerta, en este caso en la bicicleta, pues podemos trabajar con las bandas elásticas o con los tensores. Pues podemos trabajar ejercicios de tonificación trabajando la espalda, todo lo que es tracción siempre es trabajo de espalda con los diferentes agarres superiores para trabajar la espalda más alta, inferiores para trabajar el dorsal más bajo. Podemos trabajar la musculatura de los brazos, los bíceps en función de la intensidad que le queramos dar. Podemos tener gomas de más tensión o podemos acercarnos o alejarnos al punto de giro. Y a partir de ahí podemos hacer lo bueno que tienen los elásticos que no lo tienen ninguna máquina de musculación es que nos permite trabajar en todos los ángulos, en todos los recorridos de movimiento que nos dé la gana. Y esto nos ayuda muchísimo a hacer un trabajo de fuerza, un trabajo de tonificación. Podemos hacer los movimientos estáticos o dinámicos, recordadlo, es importante tener en cuenta esos conceptos. ¿Vale? Podemos trabajar con sentadillas, podemos trabajar la musculatura oblicua que es fundamental, trabajar el oblicuo interno y el oblicuo externo por un lado, por el otro, trabajando para elevar el metabolismo. Ya lo veis que estoy haciendo ejercicios sencillos, esto no tiene mucha tensión, pero nada más que empiezo a hacer repeticiones empieza a subir la intensidad, empieza a subir la frecuencia de cardíacas. Es un trabajo cardiovascular de mejora de la resistencia muscular súper interesante. Podemos hacer cosas para la espalda, para trabajar los lumbares, suave, respirando, podemos hacerlo dinámico un poco estático y luego el excéntrico de subida lenta, 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 dinámico, aguante, isométrico y aguantar al subir excéntrico. Podemos hacer un trabajo de fuerza también ahí del pectoral, ahí, trabajando la musculatura pectoral, los hombros, ahí, ¿eh? Más intensidad, me alejo un poco, tenso un poco más la goma, menos intensidad, me voy un poco más atrás, siempre puedo trabajar con la intensidad que yo desee, ¿vale? Quiero hacer más repeticiones, pues más cómodo, quiero hacer menos repeticiones más intensas, más incómodo y a partir de ahí, pues busco ese trabajo, ya lo veis, es muy simple. Luego, es combinar ejercicios, descansar, lo que se necesite, no hay que tener prisa, siempre recordar, intentar ser prudentes con la intensidad, que no sea muy grande, en progresión, poco a poco, con el tiempo haremos cosas más intensas, más duras. Hay un ejercicio que a mí me gusta, sobremanera, porque trabajas con tu propio peso corporal, solamente con tu peso, no hay sobrecargas y puede ser muy intenso el trabajo que hagamos. Es lo que se llama el TRX, esto lo podemos tener porque lo podemos enganchar, yo aquí lo tengo enganchado a la pared, pero lo podemos enganchar en una puerta de nuestra casa y podemos hacer múltiples ejercicios. En función del desequilibrio que yo tenga, pues me va a costar más o menos hacer una flexión o me va a costar hacer más o menos una flexión y extensión de brazos. Siempre es muy importante que el abdominal esté fuerte, estemos aguantando la tensión, que no quiero hacer más duro, me voy más atrás, evidentemente, cuando bajo más me va a costar mucho más subir, siempre duro, fuerte la espalda recta y hago que ese trabajo sea, pues, todo lo duro que yo quiera. Cuanto más inclinado esté, más me va a costar hacerlo, evidentemente. Que lo quiero hacer fácil, me voy más atrás y simplemente busco yo la sobrecarga que quiera. en la espalda, me encanta trabajar la espalda, me encanta trabajar la espalda con las piernas, por ejemplo, combinado, sentadillas y dorsales, inferiores o dorsales superiores. Puedo hacer trabajo también de hombro, duro, intenso, más o menos. Puedo hacer un trabajo de fuerza de la musculatura abdominal interesante, dejándonos caer hacia adelante, y el TRX, pues bueno, múltiples ejercicios que se pueden hacer con el TRX. Evidentemente, todo lo que conlleva una sobrecarga es un trabajo de fuerza mayor y por lo tanto genera mucha más tensión. Descansos, a más sobrecarga, a más intensidad, descansos un poquito más largos también. Se pueden combinar los otros ejercicios, pero bueno, las sensaciones de cada uno. Luego me gustaría explicar un ejercicio que... Vale. Bueno, vamos a seguir haciendo algún ejercicio, sobre todo en el centro, trabajar en el core. Me gustaría que si en algún momento podéis tener disponibilidad de algún material inestable, pues es fenomenal para trabajar, sobre todo la proporción y el equilibrio. Si no, no pasa nada. Todo esto se puede hacer también con una posición sin zapatillas, descalzo, ¿vale? Podemos hacer todo lo que hemos hecho de fuerza, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con cierta inestabilidad cuando estamos sin calzado, ¿vale? El bosu es un material muy interesante para hacer ese trabajo de equilibrio, de protección, de mejora de la estabilidad, de equilibrio. Toda la musculatura del core va a trabajar cuando hacemos este tipo de trabajo. Entonces, es muy importante que fortalecamos esa zona. Entonces, bueno, simplemente os voy a recomendar un par de ejercicios muy simples, ¿eh? Que es, todos lo conocemos seguramente porque lo hemos visto en vídeo, seguro, el hover, ¿eh? Entonces, es muy importante que trabajemos siempre con los codos debajo de los hombros, codos debajo de los hombros, apoyando siempre las manos o los puños y desde ahí, pues, podemos levantar las rodillas y manteniendo fuerte el abdominal, metiendo la tripa, aguantando ahí, vamos a intentar mantener, ¿sí? Si a alguien le cuesta mucho, pues apoya un poquitín, mantiene la espalda recta, alineada con los hombros y mantiene siempre fuerte el abdominal. Un poquito más, subimos otra vez las rodillas. Se puede hacer en esta posición o se puede hacer también si queréis, en lo que se llama el ejercicio que luego trabajamos en escalador, serían siempre las manos debajo de los hombros y manteniendo ahí la tensión, fuerte el abdominal, que no se levante la cadera para compensar ni que se baje en la cadera, siempre fuerza ahí en el centro. Si luego queremos hacer otro trabajo ya un poquito más específico de oblicuos, pues bueno, podríamos trabajar lo que es, ¿vale? El escalador que se llama, pero bueno, son ejercicios un poquito más intensos, entonces hay que vigilar con ellos, ¿vale? mantener un poquito de tiempo y luego si lo hacemos la tabla lateral para trabajar un poquitín los oblicuos, se pueden hacer un poco dinámicos, ahí, se pueden hacer estáticos aguantando la posición, aquí ya noto cómo trabajo mi musculatura oblicua, puedo hacerlo con el brazo tirando de la hacia arriba, manteniendo ahí la posición, siempre el codo debajo del hombro es muy importante y apoyar, puedo hacerlo más duro ahí y aquí siempre puedo mantener pues diferentes opciones de progresión, más duro, más duro y más duro, ¿vale? y aguantar posiciones por un lado y luego por el otro sobre dios de fuerza de verdad muy intenso, entonces hay que controlar y vigilar, claro es cómo sube la intensidad del ejercicio, bueno, recordar siempre esa hidratación continua para no perder eficacia, bueno, igual que hemos trabajado toda la musculatura oblicua y abdominal, manteniendo ahí los las posturas vamos a intentar trabajar también toda la musculatura de la espalda, entonces un ejercicio que es muy interesante es el contralateral que llamamos, ¿eh? lo podemos hacer ahí con las brazos, brazo y piernas tendidos, vamos a elevar brazo y pierna, podemos aguantar también la posición, intentamos estirar un poquitín, alargar un poquitín brazo y pierna, primero por un lado y luego por el otro, ¿vale? se puede hacer también alternativo, pero bueno, comodidad siempre y luego el que me gusta mucho hacer también es desde la posición de cuadrupedia, manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas, muy importante para tener equilibrio, no estéis con los pies nunca rodillas juntas, sino separados, ahí, anchura de caderas, aquí hacemos ese contralateral que hemos hecho, ahí, importante, altura de los hombros la mano, llevamos el brazo lo más alejado posible y si os fijáis llevo la punta del pie de la pierna contraria lo más atrás posible, y ahí, manteniendo fuerte el abdominal, manteniendo la postura, aguanto, lo puedo hacer dinámico también, sin prisa, controlado, y luego lo haría por el otro lado, me gusta hacerlo estático pero se puede hacer dinámico también, alargar bien, alejar bien, mantener fuerte el abdomen y estirar bien la punta del pie, luego hay siempre opciones de trabajo, opciones de movilidad, pero bueno, la idea es un poco sentir que la espalda se alarga, todos los paravertebrales, toda la musculatura que hay, hay accede a todas las vértebras, se estire homolateralmente, muy importante para prevenir sobre todo el estiramiento de la espalda es fundamental. Bueno, vamos a hacer una pequeña clase sencillita de trabajo cardiovascular, el ciclismo indoor, una clase, una pequeña sesión de spinning, es importante hacer con la bicicleta, si tenemos una bicicleta estática, poder bien en casa, bien en un centro deportivo o bien a aire libre, si tenemos una bicicleta normal, pues poder trabajar intentando controlar el sistema cardio circulatorio, si podemos utilizar pulsómetro, si nos gusta la música, pues aprovechamos para poder hacer ejercicio y motivarnos más. La intención es siempre mejorar el sistema inmune, por lo tanto vamos a mejorar ese sistema cardio circulatorio haciendo un trabajo cómodo, progresivo, de una intensidad moderada, media, y vamos a intentar controlar un poquito las pulsaciones, vamos a intentar trabajar, eso no es así ahora mismo, ha perdido un poco la tensión, el pulsómetro, pero enseguida nos pondremos a trabajar ya, ahora se está reactivando ahí, vamos a buscar trabajar la intensidad moderada entre el 65 y el 75 80%, en algún momento trabajaremos un poquito más alto, ahí ya se está acoplando, muy bien, bueno, ¿cuál es la idea? Potenciar ese sistema inmune a través de un trabajo cardiovascular, como es el spinning, hay gente que le gusta correr, a mí me gusta correr también, pero prefiero para no sobrecargar demasiado a nivel pendinoso, articular, a medida que va la laza avanzando, mejor hacer cosas un poquito menos intensas y agresivas, con esto lo quiere decir que no se pueda correr, al contrario, me gusta el spinning porque es un trabajo donde vamos a hacer un gasto calórico importante, alrededor de 500-600 calorías en una clase de 45-50 minutos, en función de nuestro peso y en función de la intensidad del ejercicio, pero sobre todo vamos a mejorar y vamos a potenciar nuestro interior para protegernos en este caso del COVID. Bueno, es interesante que podamos si trabajamos el grupo, ahora hay que tener cuidado con el trabajo en grupo, pero vamos a intentar siempre guardar distancias de seguridad cuando estamos en clase, controlar y acordarnos siempre de la hidratación adecuada, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño acalentamiento, vamos a ir poco a poco consumiendo nuestras pulsaciones, ya estamos en un trabajo, estamos en un plaga aeródico más o menos, sobre el 65% de nuestra frecuencia calíaca máxima y a partir de ahí pues ya podemos hacer un trabajo controlado, cómodo y respondiendo la exigencia que al final nosotros queramos en un momento determinado. Bueno, intentamos alargar la clase en esos 45 minutos si podemos y si no pues podemos hacer 20, 25, media hora. Bueno, recordar que tenemos una serie de beneficios importantes a la hora de practicar actividad física como puede ser en este caso el spinning frente al sistema inmune. Lo primero es saber que el ejercicio va a elevar nuestra temperatura corporal, por lo tanto vamos inmediatamente después del entrenamiento a impedir que esas bacterias que puedan entrar, ese virus que pueda entrar que está por el ambiente pues protegernos frente a esa elevación de la temperatura corporal. Vamos a activar también nuestro sistema cardiorrespiratorio y por lo tanto vamos a ayudar a eliminar todas esas bacterias de los pulmones, de las vías respiratorias y nos va a prevenir también para evitar resfriados, para evitar gripes, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es muy importante que trabajemos el ejercicio y nos va a hacer provocar reacciones que van a hacer que la circulación sea más rápida, por lo tanto vamos a activar los glóbulos blancos, los glóbulos que nos ayudan precisamente en ese sistema inmunitario a combatir esas enfermedades, a eliminar a través de esas proteínas de los glóbulos rojos que neutralizan todas las bacterias y todos los agentes externos, importante, ya me están subiendo un poco las pulsaciones, no es fácil hablar, no es fácil hablar y a la vez hacer ejercicio, ¿eh? El ejercicio va a provocar también la reducción de la producción de hormonas del estrés, ese cortisol que hablamos muchas veces y la epinefrina, es importante que la reduzcamos frente a esas infecciones, ¿de acuerdo? entonces tenemos muchos factores protectores frente al COVID en este caso, importante el ejercicio, importante la alimentación, importante la luz del sol y todas estas cosas que decimos que nos pueden ayudar a cambiar ciertos hábitos, el sueño, necesitamos descansar adecuadamente, bueno, continuamos, vamos a ir poquito a poco subiendo la intensidad del ejercicio, recordar que es prioritario un trabajo aeróbico de una intensidad moderada, no debemos bajo ningún concepto al inicio hacer trabajos de alta intensidad, no son necesarios, la gente deportista de élite trabaja alta intensidad y necesita luego tener tiempos de recuperación más amplios también, porque si no, trabajar alta intensidad desprotegemos nuestro sistema inmune, entonces es importante trabajar, pero no sufrir, ir cómodos, con el tiempo, con la mejora de nuestra condición física, de nuestras cualidades físicas, vamos a ir poco a poco progresando en esos niveles de volumen y de intensidad del ejercicio y podemos trabajar más intensamente, pero como prevención, trabajo moderado, tanto cardiovascular, como de fuerza, como de flexibilidad, etcétera. Recuerda que las recomendaciones actuales de actividad física para la salud son consejos y son consejos prácticos importantes. Recordad siempre una cosa, lo decía Platón, la falta de actividad física destruye la buena condición de todo el mundo, de todo el ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico conserva esa buena condición, por lo tanto, hay que activarse. Tenemos una serie de recomendaciones que nos dicen las entidades, la Organización Mundial de la Salud, para todas las edades, en todos los niveles de condición física para todas las personas y nos dicen que ya desde la niñez tenemos que trabajar al menos 60 minutos al día de actividad física, de más cosas, de hacer más cosas en nuestro hábito, entre 60 y 120 minutos, nos hablan, y esto hoy en día no se produce en la mayor parte de la población, intensidad moderada, no intensidad vigorosa, si hablamos de intensidad vigorosa, de ejercicios más intensos, pues estamos hablando de reducir ese tiempo de trabajo, pero es muy importante buscar esa intensidad moderada, fijaros que las pulsaciones, ¿vale?, pueden ser más o menos cómodas dentro de un rango entre el 65 y el 75-80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, es donde tenemos que trabajar, 220 menos la edad, puede ser una fórmula de referencia para trabajar en ese rango de pulsaciones, 220 menos la edad, menos nuestra edad, es nuestra frecuencia cardíaca máxima, si aplicamos esos porcentajes entre el 75 y el 75-80% de nuestro máximo, vamos a hacer un trabajo moderado de mucha calidad, ¿de acuerdo?, recordar con la música nos ayuda, nos motiva, buscar la música que os guste para acompañar a los ejercicios que hacéis, es interesante, había otro autor de la antigüedad, Séneca, que decía que la parte de nuestro cuerpo más sana es la que más se ejercita, por lo tanto, si queremos estar sanos, tenemos que ejercitar todo nuestro cuerpo, pero escuchar, recordar que hablamos siempre de que no solamente es el cuerpo, es la mente, es el físico, pero sobre todo la psique. La verdad es que podemos tapar igual, no, se venía mal, si tapamos ahí, pero ahora bien, ¿vale? a ver si va bien, bien. Vale, sí, nada, bien. Vale, vamos a ver. ¿Está agregado ya? Bueno, os voy a dar un pequeño decálogo de hábitos saludables, de buenas prácticas para la salud. primero de ellos, por supuesto, muévete, practica ejercicio físico moderado, todo lo que puedas, aunque sea poquito, pero continuo, muévete, grita, disfruta de la naturaleza, allá donde estés, entrena la fuerza, entrena la flexibilidad, muy importante, entrena la resistencia, trabaja las cualidades físicas, bueno, más intensidad, más trabajo, pero, control, ¿eh? Entrénate con tus músculos a tonos fuertes, y con también tus articulaciones flexibles, alimentate adecuadamente, ¿eh? de manera equilibrada, como decía Hipócrates, que el alimento sea tu mejor medicina, y tu mejor medicina sea tu alimento, hace muchísimos siglos, ya decían, de la importancia, de la alimentación, por supuesto, gestiona tu estrés, desestrésate, este tipo de trabajo, es muy desestresante, que lo dicen todas las personas que lo hacen, la combinación de sudar, de la música motivante, ayuda a gestionar ese estrés, que tenemos que todos los seres humanos eliminar de alguna manera, relájate todo lo que puedas, haciendo la actividad que te guste, por supuesto, duérmete, descansa, y sueña de manera adecuada, ¿eh? muy importante, esas ocho horas que decimos siempre, son básicas para, que el sistema inmune, esté más protegido, y recuperamos mucho mejor, de, nuestros quehaceres diarios, es importante, ese, sueño, relajante, profundo, y divadero, ¿eh? por supuesto, vitamina T, todas las vitaminas que te da, la buena alimentación, y sobre todo, también la luz solar, ¿eh? importante, alimentación adecuada, por supuesto, la alimentación adecuada, ríete, y utiliza el sentido del humor, ríete todo lo que puedas, disfruta por favor, cada momento, que tengas posibilidad de ello, bastantes situaciones negativas, vivimos, intenta, eliminar esos momentos, y limitar esos momentos duros, emocionate, con muchas cosas, con la música, o con muchos momentos que has vivido, bonitos, agradables, emocionate en la naturaleza, emocionate, con tus personas, y con tus seres queridos, y todo ello lo puedes hacer, haciendo ejercicio, ¿eh? cantando, si te gusta, ¿sí? eso, disfruta en la naturaleza, pega gritos en la naturaleza, si hace falta, es interesante desestresar, de alguna manera, y si realizas actividades manuales, recreativas, si te gusta, una de las maneras importantes, por ejemplo, salir con tu mascota, y salir, y hacer ejercicios de actividad física, en tu mascota, con las personas que quieres, con tus familiares, si tienes parejas, si tienes hijos, haz ejercicio con ellos, hay muchas cosas que puedes hacer, para mejorar, este sistema inmune, estamos hablando de lo físico, pero no podemos olvidarnos, de la gestión psicológica, ¿de acuerdo? y hoy en día, esto nos está pasando mucha factura, a nivel psicológico, y tenemos que tener recursos para ello, empatía, resiliencia, que hay unos que se hablan tanto, y una manera puede ser esta, actividad física, mirad, yo allí tengo siempre, al lado, de la bicicleta, a la entrada, de la habitación, las normas para ser feliz, generales, alimentate bien, y la habitación,